El acuerdo de la mesa del diálogo nacional. Firma del acuerdo. Esta mesa tiene como objetivo principal generar soluciones en tiempo o en poco tiempo que nos permita verificar dos cosas muy importantes. La primera de ellas, la voluntad del gobierno a articular acciones que vayan rápidamente en beneficio de la población. Y número dos, una invitación abierta. Esto no puede ser cinco partidos, seis partidos. Esto debe ser amplio para que participen los empresarios, los productores, los sindicatos, los gremios. Nosotros lo único que esperamos del gobierno de los Estados Unidos es que tenga sin déresis, que recupere canales diplomáticos y de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No hay otro camino. Han fracasado. Sus proyectos han fracasado para derrotar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Así que a ellos les queda un solo camino, que es la negociación, que es el diálogo y es la comunicación diplomática. Gracias.